Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En este episodio os vamos a contar Memorias de África, de Karen Blixen. Karen Blixen nació en Dinamarca en 1885 y murió en 1962. Utilizó el seudónimo de Isaac Dinesen para firmar algunos de sus trabajos. Es la autora de Siete cuentos góticos, de Cuentos de invierno, de Vengadores angelicales, de Sombras en la hierba y de Erengard, que se publicó póstumamente. En 1954 fue propuesta para el Premio Nobel de Literatura, pero ese año lo ganó Ernest Hemingway. Memorias de África se publicó en 1937 y fue un éxito inmediato. Y es que es un libro delicioso, lleno de poesía y de paisajes maravillosos, de historias interesantes, emocionantes, sorprendentes. Y a la vez es un libro lleno de humor y de inteligencia, empapado de amor por África y por sus gentes. No dejen de leerlo. Vamos allá. Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngon. El Ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centenar de millas al norte y la granja se asentaba a una altura de unos 6.000 pies. Durante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol. Las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas y sosegadas, en las noches frías. La situación geográfica y la altitud se combinan para formar un paisaje único en el mundo. No es ni excesivo ni opulento. Es el África destilada a 6.000 pies de altura, como la intensa y refinada esencia de un continente. Los colores son secos y quemados, como los colores en cerámica. Los árboles tienen un follaje luminoso y delicado. Crecen en capas horizontales y su forma da a los altos árboles solitarios un aire romántico y heroico, como barcos aparejados con las velas cargadas. Y los linderos del bosque tienen una extraña apariencia, como si el bosque entero vibrase ligeramente. La principal característica del paisaje, y de tu vida en él, era el aire. Al recordar una estancia en las tierras altas africanas, te impresiona el sentimiento de haber vivido durante un tiempo en el aire. Allí arriba respirabas a gusto y absorbías seguridad y ligereza de corazón. En las tierras altas te despertabas por la mañana y pensabas, estoy donde debo estar. La montaña de Ngón se extiende como una larga cordillera de norte a sur y está coronada por cuatro majestuosos picos que, como olas inmóviles azul oscuro, se recortan contra el cielo. Desde las colinas de Ngón se tiene una vista única. Hacia el sur se extienden las vastas llanuras del Gran Cazadero, que llegan hasta el Kilimanjaro. Hacia el este y hacia el norte, la región, que es como un parque, de colinas bajas con bosques detrás y el terreno ondulante de la Reserva Kikuyu, llega hasta el Monte Kenia, a cien millas de distancia. En mi granja cultivábamos café. La tierra, sin embargo, era un poco demasiado alta para ello y resultaba muy difícil sacarlo adelante. Nunca nos hicimos ricos con el cafetal. Pero un cafetal es algo que se apodera de ti y no te suelta. Y siempre hay algo por hacer. Por lo general, siempre estás atrasada en el trabajo. La granja tiene seis mil acres de tierra y, por tanto, mucho terreno sobrante, además del cafetal. Parte es bosque nativo y otros mil acres, tierras de aparceros a las que llaman shambas. Los aparceros son nativos que, con sus familias, tienen unos cuantos acres en la granja de un hombre blanco y, a cambio, trabajan para él un cierto número de días al año. La tierra de los aparceros tiene más vida que el resto de la granja y cambia con las estaciones del año. Cada familia Kikuyu tiene varias cabañas pequeñas, redondas y puntiagudas, y otras que sirven de almacén. El espacio entre las cabañas está lleno de vida y su suelo es duro como el cemento. Allí se muele el maíz, se ordeñan las cabras y corren los niños y las gallinas. Tenía, además, dos mil acres de pradera en la granja. Las altas hierbas corrían y huían como las olas del mar azotadas por el viento y los pastorcillos Kikuyu apacentaban las vacas de sus padres. Nairobi era nuestra ciudad, a doce millas de distancia, allá abajo en una porción de tierra llana entre colinas. Los barrios de los nativos y de los emigrantes de color son muy grandes en comparación con la ciudad europea. La ciudad Swahili goza de dudosa reputación, es un lugar animado, sucio y chillón en donde a cualquiera le ocurren cosas. La ciudad somalí, en cambio, está más lejos debido al sistema somalí de aislamiento de sus mujeres. Durante toda su época africana, la baronesa Blixen tuvo un criado somalí, Farah Aden. Los indios de Nairobi dominaban el gran barrio nativo del bazar y sus grandes mercaderes poseen pequeñas villas en las afueras de la ciudad. Los Masai, la nación nómada y ganadera, son vecinos de la granja y viven al otro lado del río. De vez en cuando alguno venía a casa a quejarse de que un león mataba a sus vacas y me pedía que lo cazara. Lo hacía si podía. Algunos sábados, seguida de una alegre comitiva de jóvenes kikuyus, iba también a las llanuras de Orungui a cazar una o dos cebras para que las comieran mis jornaleros. Mataba pájaros en la granja, faisanes con espolones y gallinas de guinea, que eran una excelente comida. Pero durante muchos años dejé las expediciones de caza. Sin embargo, con frecuencia en la granja hablábamos de los safaris que habíamos hecho. Era agradable evocar ciertos recuerdos en los momentos aburridos en la granja. Una manada de búfalos que emerge de la niebla matinal como si se fueran creando en ese instante. Una manada de elefantes que viaja por el espeso bosque nativo, pausadamente como si tuvieran una cita en el fin del mundo. Las jirafas, con su curiosa e inimitable gracia vegetal, como si no fuera una manada de animales, sino una familia de flores enormes, raras, que avanzan lentamente. Dos rinocerontes en su paseo matinal, cuando resoplan y orisquean el aire del amanecer. El león real antes del alba, bajo la luna menguante, cuando cruza la paradera gris camino de casa, después de la matanza, con el rostro todavía rojo hasta las orejas. O durante la siesta, al mediodía, cuando reposa satisfecho en medio de su familia sobre la hierba corta. En la espesura, uno aprende a recelar de los movimientos bruscos. La gente civilizada ha perdido la capacidad de estarse quieta y el arte de moverse suavemente, sin brusquedades. Es lo primero que debe estudiar el cazador. Debe mezclarse con el viento y con los colores y olores del paisaje y adaptarse al tempo de todo el conjunto. Cuando atrapas el ritmo de África, te das cuenta de que es el mismo que el de toda su música. En cuanto a mí, desde mis primeras semanas en África sentí un intenso afecto por los nativos. Era un sentimiento muy fuerte, que comprendía a todas las edades y los dos sexos. El descubrimiento de las razas de piel oscura fue una magnífica ampliación de mi mundo. No era fácil llegar a conocer a los nativos. Eran rápidos de oído y evanescentes. Si los asustabas, en un segundo podían retirarse a su mundo. Al igual que los animales salvajes desaparecen ante un brusco movimiento que tú hagas. Simplemente ya no están ahí. Como señala Maribel Lienjar en W Magazine, Memorias de África se publicó en 1937 en Dinamarca y recorre casi 20 años de Karen Blixen en África, donde tuvo una granja de café en Kenia cuando era colonia del Imperio Británico. Llegó en 1913. Era varonesa, tenía 28 años y acababa de casarse con su primo segundo, el varón Bror von Blixen Fineke. Allí estuvo hasta comienzos de los años 30, de donde tuvo que marchar con los sueños rotos sobre esa tierra y divorciada. Esto hace que el libro tenga ese tono de melancolía y retrato de la realidad africana, de una ilusión que se desvanece poco a poco a pesar de sus esfuerzos por retenerla y hacerla cumplir. Camante era un pequeño kikuyu, hijo de uno de los aparceros. La varonesa se encontró con él la primera vez cuando iba cabalgando por la llanura de la granja y él estaba apacentando las cabras de su gente. Era el objeto más digno de piedad que se podía imaginar. Sus piernas estaban cubiertas de llagas abiertas, desde los muslos hasta los talones. La varonesa hacía de médico para la gente de la granja casi todas las mañanas, de 9 a 10, así que le dijo a Camante que fuera a verla. Pero se dio cuenta de que no podía hacer nada con él, así que le llevó al hospital de la misión escocesa, donde estuvo ingresado tres meses. Cuando volvió a la granja, empezó a trabajar como cuidador de perros, pero luego se convirtió en auxiliar de la varonesa y después en pinche de cocina. Y cuando ESA, el viejo cocinero de la varonesa, murió, le sustituyó y siguió siendo el chef hasta que la varonesa se marchó. Lulú llegó a mi casa procedente de los bosques, como Camante había venido de las praderas. Lulú era una joven ejemplar de la tribu de los antílopes jeroglífico, tal vez el más bello de los antílopes africanos. Son un poco mayores que los gamos, viven en los bosques o en los chaparrales y son tímidos y fugitivos, de manera que se los ve menos que a los antílopes de las praderas. Lulú se convirtió en un miembro de mi familia. Una mañana la varonesa iba en automóvil desde la granja hasta Nairobi, cuando unos cuantos chiquillos kikuyus le llamaron a gritos desde la cuneta y vio que le enseñaban una gacela muy pequeña que llevaba uno de ellos en brazos. Primero no les hizo caso, ni al ir ni al volver, pero por la noche se acordó de ella y le pidió a Farah que la buscase y la trajese a la granja. Era una hembra y la llamaron Lulú, que en su agilis significa perla. Al principio era del tamaño de un gato. Lulú se adaptó a la casa y a sus habitantes comportándose como si fuera su hogar. Camante la crió con un biberón y la encerraba durante la noche porque había que tener cuidado ya que los leopardos rondaban la casa después del atardecer. Lulú era el orgullo de la casa hasta cuando se comportaba como una coqueta completamente desvergonzada. Pero una tarde Lulú se marchó. La casa perdió su alegría hasta que Camante le dijo a la varonesa que Lulú se había casado. Una mañana, al amanecer, la varonesa la pudo ver. Ambas se miraron y luego Lulú se marchó. Volvía de vez en cuando. La Lulú de los bosques era un ser superior, independiente, dueña de sí. Un día, al volver de Nairobi, Camante me esperaba a la puerta de la cocina y se acercó muy excitado para decirme que Lulú había estado en la granja ese mismo día y traía consigo su toto, su bebé. Unos cuantos días después, tuve el honor de encontrarla entre las cabañas de los criados muy atenta y sin ganas de juegos, con una cría muy pequeña detrás de ella, tan delicadamente torpe de movimientos como lo era la propia Lulú cuando la vi por primera vez. Los dos antílopes, la grande y el pequeño, rondaron la casa todo el verano. Al principio de la siguiente estación de las lluvias, Lulú volvió con un nuevo cervato. El vínculo entre Lulú y su familia y la granja duró muchos años. En los últimos años en África, la baronesa la vio cada vez menos. Los años en que Lulú y los suyos iban a la casa fueron los más felices de la vida en África de la baronesa. Por esta razón, llegó a considerar su relación con los antílopes del bosque como una bendición y un signo de la amistad de África. Teníamos muchos visitantes en la granja. En países de pioneros, la hospitalidad es una necesidad de la vida no solo para los viajeros, sino para los colonos. Un visitante es un amigo. Nos trae noticias buenas o malas, que son el pan de las mentes hambrientas en los lugares aislados. Un verdadero amigo que llega a la casa es un mensajero celestial que trae el panis angelorum. Cuando Dennis Fitzhatton volvía de una de sus largas expediciones, estaba ansioso por hablar y encontraba a la baronesa también ansiosa de lo mismo, así que se sentaban a la mesa del comedor hasta altas horas de la madrugada, hablando de todo lo que se les ocurría, riéndose de todo. Un grupo de visitantes que representó un papel importante en la granja fueron las mujeres de Farad. Cuando Farad se casó, trajo a su mujer desde Somalia a la granja y con ella vinieron su madre, su hermana pequeña y una joven prima que había crecido con la familia. El círculo de mujeres somalís se completó posteriormente con una muchacha huérfana de madre de la tribu que Farad adoptó. Las mujeres hicieron de la casa de Farad un hogar al estilo de un pueblo nómada que levantaba su tienda de vez en cuando con muchos tapices y colgaduras ornamentadas en las paredes. Les interesaba todo y las cosas pequeñas les gustaban mucho. Dentro de aquel cerrado mundo femenino, detrás de sus muros y fortificaciones, percibía la presencia de un gran ideal sin el cual no se hubieran defendido tan valientemente. La idea de un milenio cuando las mujeres reinaran como soberanas en el mundo. En esos tiempos, la anciana madre tomaría una nueva forma y se sentaría en un trono como un enorme y oscuro símbolo de aquella poderosa deidad femenina que había existido en el remoto pasado, antes del tiempo del profeta de Dios. Con los amigos blancos que frecuentaban la granja como Berkeley Cole y Dennis Finch-Hatton, las jóvenes somalíes se mostraban amistosas, hablaban con frecuencia de ellos y sabían sorprendentemente mucho de sus vidas. Cuando se encontraban, conversaban con ellos como si fueran sus hermanas, con sus manos escondidas entre los pliegues de las faldas. A veces, la varonesa iba con alguna de las muchachas para dar un paseo en coche o hacer una visita. Cerca de la granja vivía una joven australiana casada, que era una vecina encantadora, invitaba a tomar el té a las somalís. Era un gran acontecimiento. Y un día, llevó al grupo de jóvenes maometanas hasta la misión francesa para que vieran la iglesia. Las jóvenes nunca habían visto un edificio tan elevado. Mientras lo contemplaban, se ponían las manos sobre la cabeza para protegerse si se les caía encima. A veces había visitantes de Europa que afluían a la granja como restos de un naufragio llevados hasta aguas tranquilas. Giraban y giraban hasta que, al final, volvían mar adentro o se disolvían y hundían. El viejo Knudsen, el danés, vino a la granja enfermo y ciego y permaneció en ella hasta que murió como un animal solitario. Fue Knudsen quien aconsejó a la varonesa que hiciera carbón de leña para vendérselo a los indios de Nairobi en un momento especialmente malo para la granja. Y también fue él quien ayudó a hacer un estanque que se convirtió en el corazón de la granja. Hullía de vida, rodeado de ganado y de niños y en la estación cálida, cuando los pozos se secaban en las praderas y en las colinas, aparecían los pájaros, garzas, ibis, martín pescador, codornices y docenas de variedades de gansos y patos. El día en que murió llevaba 15 días fuera y nadie en la granja se dio cuenta de que había vuelto. Iba camino de su casa a la mía por un sendero que atravesaba la plantación cuando cayó y murió. Camant y yo lo encontramos tendido en el sendero al atardecer cuando íbamos a buscar setas en la pradera entre la hierba nueva y corta porque era abril al principio de las grandes lluvias. Hubo una vez un viajero que durmió en la granja una noche y se fue para no volver. Su nombre era Emanuelson, era sueco y era maestro de hotel en uno de los hoteles de Nairobi. Una tarde apareció de improviso en la granja muy inquieto y asustado y pidió dinero a la baronesa para pasar a Tanganyika porque si no iba a terminar en la cárcel. Dijo que iba a ir andando lo que era imposible porque significaba tres días de camino a través de la reserva Masai sin agua y allí los leones además se mostraban muy peligrosos. La baronesa le acogió esa noche y por la mañana decidió llevarle en automóvil las diez primeras millas de su camino. Emanuelson al amanecer parecía uno de esos legendarios cadáveres cuyas barbas crecen con rapidez bajo tierra pero salió de su tumba muy gentilmente y se mostró tranquilo y equilibrado cuando íbamos en el coche. Cuando llegamos al otro lado del río Embacati le dije que se bajara del automóvil. El día estaba claro y no había ninguna nube en el cielo iba hacia el suroeste mientras miraba hacia el horizonte apareció el sol rojo pálido en tres o cuatro horas estaría el rojo y pegaría con toda su fuerza sobre la cabeza del caminante Emanuelson me dijo adiós comenzó a caminar y luego se volvió y dijo adiós una vez más. Medio año después la baronesa recibió una carta certificada desde Dodoma de Emanuelson contenía las 50 rupias que le había dejado con una carta larga sensible y encantadora tenía un trabajo como encargado de un bar en Dodoma y le iba bien le contaba que los Masai lo habían encontrado en el camino lo habían llevado con ellos mostrándose muy amables y hospitalarios y había hecho casi todo el viaje en su compañía por muchos atajos. Las visitas de mis amigos eran siempre alegres acontecimientos y en la granja se sabía cuando uno de los largos safaris de Dennis Finch Hatton estaba tocando a su fin me encontraba una mañana a un joven Masai apoyándose en una larga y esbelta pierna fuera de mi casa Vedar está de vuelta me anunciaba estará aquí dentro de dos o tres días para los grandes viajeros la granja tenía su encanto porque era inalterable y allí estaba llegaran cuando llegaran viajaban por vastos países y levantaban sus tiendas en muchos lugares y les gustaba encontrarse con que el camino de la granja seguía siendo inmutable como la órbita de una estrella llegaban y se quedaban en la casa aunque la baronesa estuviera fuera Dennis Finch Hatton solía hacerlo cuando ella estaba de visita en Europa y en pago por los beneficios de la civilización los viajeros le traían a la baronesa trofeos de sus cacerías pieles de leopardo y de gato pardo para hacerse gabanes en París pieles de serpientes y de lagarto para zapatos y plumas de marabú como cuenta Javier V. Daibáñez Karen Blixen regresó a Dinamarca a su casa de Rungestlun y encontró el refugio que necesitaba en la escritura con la que comenzó a darle forma y sentido al lirismo y a la sensibilidad que había traído consigo de su enigmática África tenía cerca de 50 años cuando publicó su primer libro de relatos Siete cuentos góticos en 1934 primero lo mandó a editoriales danesas e inglesas pero se lo rechazaron no se dio por vencida y decidió intentarlo en Estados Unidos bajo un seudónimo masculino Isaac Dinesen había nacido al mundo literario para regalarle a la humanidad algunos de los textos más bellos que se han escrito en la historia de la literatura contemporánea amigos de otras granjas y de la ciudad venían a la casa Hugh Martin de la oficina territorial venía de Nairobi a hacerme compañía era una persona brillante versada en literatura rara del mundo que había pasado la vida pacíficamente en el servicio civil de oriente y allí entre otras cosas había desarrollado un innato talento para asemejarse a un ídolo chino inmensamente gordo Gustav Moore joven de gran nariz noruego irrumpió una tarde súbitamente en la casa procedente de la granja que dirigía al otro lado de Nairobi era un espléndido granjero y ayudó a la baronesa en las tareas de la granja de palabra y de hecho más que cualquier otro hombre en el país Ingrid Lindström iba a quedarse en la granja cuando podía dejar uno o dos días la suya sus pavos y su huerto de legumbres en Yoro tenía la piel tan clara como el alma y era hija y esposa de oficiales suecos la señora Darrell Thompson de En Yoro fue a ver a la baronesa cuando los médicos le informaron de que solo le quedaban unos meses de vida le contó que acababa de comprar un pony en Irlanda y que había decidido dejárselo cuando se hubiera muerto el viejo señor Bulpet al que llamaban en el club tío Charles solía ir a cenar con la baronesa una especie de ideal el caballero inglés de la época victoriana en lo que respecta a Berkeley Cole y Dennis Finch Hatton mi casa era un establecimiento comunista se sentían orgullosos de que todo lo que en ella había fuera suyo y traían cosas que creían que le faltaba consiguieron que la casa tuviera una elevada categoría en vino y en tabaco y me traían libros y discos de gramófono de Europa Berkeley llegaba con su automóvil cargado de pavos huevos y naranjas de su propia granja en Monte Kenia les gustaba mucho mi cristalería y mi porcelana danesas y solían montar en la mesa del comedor una alta y resplandeciente pirámide con toda la cristalería una pieza sobre otra les gustaba verla había algo muy curioso en Berkeley y Dennis y es que a pesar de todo eran unos inadaptados no es que la sociedad los hubiera echado ni que los hubiera expulsado de lugar alguno en el mundo sino que era una cuestión de tiempo no pertenecían a su siglo no podía haberlos producido otra nación más que Inglaterra pero eran ejemplos de atavismo la suya era una Inglaterra primigenia que ya no existía en aquella época no tenían hogar viajaban de un lado para otro y con el tiempo llegaron hasta la granja tenían un sentimiento de culpabilidad por haberse ido de Inglaterra como si solo hubiera sido por aburrimiento esquivando un deber que sus amigos seguían cumpliendo pero en realidad eran exiliados que soportaban su exilio con buen humor Dennis Finch Hatton no tenía otro hogar en África que la granja vivía en mi casa entre safaris y allí tenía sus libros y su gramófono cuando él volvía a la granja ésta se ponía a hablar hablaba como pueden hablar las plantaciones de café cuando con los primeros aguaceros de la estación de las lluvias florecía chorreando humedad una nube de tiza cuando esperaba que Dennis volviera y escuchaba su automóvil subiendo por el camino escuchaba al mismo tiempo a las cosas de la granja diciendo lo que en verdad eran Dennis Finch Hatton era feliz en la granja iba solo cuando quería ir siempre hizo lo que quiso nunca hubo engaño en su boca le encantaba que le contaran historias vivía principalmente a través del oído prefería escuchar un cuento a leerlo cuando llegaba a la granja preguntaba siempre a la baronesa ¿tienes algún cuento? por eso ella durante las ausencias de Dennis preparaba muchos por las noches se ponía cómodo tendiendo cojines hasta formar como un sofá junto al fuego y la baronesa se sentaba en el suelo las piernas cruzadas y él escuchaba atento un largo cuento desde el principio hasta el fin Dennis Finch Hatton enseñó latín a la baronesa y a leer la biblia y a los poetas griegos sabía de memoria grandes partes del antiguo testamento y llevaba la biblia consigo en todos sus viajes lo que hizo que los maometanos tuvieran una elevada opinión acerca de él también me regaló el gramófono era una delicia escucharlo le dio una nueva vida a la granja se convirtió en su voz a veces Dennis llegaba inesperadamente a la casa mientras yo estaba en el cafetal o en el campo de maíz trayendo nuevos discos consigo ponía el gramófono y cuando yo volvía a caballo en el crepúsculo la melodía llegaba hasta mí a través del aire claro y frío de la tarde anunciándome su presencia como si estuviera riéndose de mí lo que hacía con frecuencia Dennis Finch Hatton y la baronesa tenían mucha suerte con los leones cuando salían a dar un paseo los leones parecían estar esperándoles podían caerles encima mientras comían o verles cruzar los lechos secos de un río debo a Dennis Finch Hatton el mayor el más delicioso placer de mi vida en la granja volar con él sobre África allí donde no hay carreteras o hay muy pocas y donde se puede aterrizar en las llanuras volar se convierte en algo de real y vital importancia en tu vida te abre un mundo Dennis había traído su avión Moos podía aterrizar en mi pradera de la granja solo a unos cuantos minutos de la casa y volábamos casi todos los días cuando vuelas sobre las tierras altas africanas tienes unas vistas tremendas sorprendentes combinaciones y cambios de luz y de color el arco iris sobre la tierra verde iluminada por el sol las gigantescas nubes verticales y las grandes y salvajes tormentas negras que te rodean a toda velocidad corriendo y danzando las fuertes y contundentes lluvias blanquean el aire oblicuamente el lenguaje se queda corto para expresar la experiencia de volar y tienes que terminar inventando nuevas palabras otras veces puedes volar tan bajo que ves los animales en las praderas un día Dennis y yo volamos hasta el lago Natron 90 millas al sudoeste de la granja y más de 4000 pies más abajo 2000 pies sobre el nivel del mar el paisaje entero debajo de nosotros parecía una concha de tortuga delicadamente dibujada de repente en medio de todo eso apareció el lago el fondo blanco resplandeciendo a través del agua le da cuando lo ves desde el aire un sorprendente increíble color azulado tan claro que por un momento tienes que cerrar los ojos la extensión de agua yace entre la desolada y leonada tierra como una grande y brillante agua marina mientras bajaban la sombra azul oscura flotaba debajo de ellos sobre el lago azul celeste había miles de flamencos al aproximarse se desplegaban en largos círculos y abanicos como los rayos del sol poniente como un hábil dibujo chino en seda o porcelana formándose y cambiando ante sus ojos aterrizaron en la blanca orilla que estaba al rojo vivo como un horno y almorzaron resguardándose del sol bajo el ala del aeroplano mientras estaban almorzando apareció por el horizonte aproximándose con rapidez un grupo de guerreros masai debían de estar espiando al avión desde lejos cuando aterrizó y decidieron verlo de cerca iban en fila india desnudos altos y delgados con sus armas resplandecientes cuando llegaron se alinearon eran cinco en total juntaron sus cabezas y empezaron a hablarse entre sí sobre el aeroplano pocos minutos después se alejaron en fila india hacia el ancho blanco y ardiente territorio salino cuando vas sentada delante de tu piloto sin nada más que espacio frente a ti te parece que te lleva en las palmas estiradas de sus manos como el yin llevaba al príncipe Ali por el aire y que las alas son suyas cuando Dennis y yo no teníamos tiempo para largos viajes solíamos hacer un corto vuelo sobre las colinas de Non por lo general hacia el atardecer estas colinas que se cuentan entre las más hermosas del mundo son quizá más bonitas vistas desde el aire cuando los lomos desnudos se van levantando hacia los cuatro picos y corren junto al aeroplano y súbitamente bajan y se allanan en un pequeño prado una tarde cuando la baronesa tomaba el té con unos amigos del interior fuera de la casa Dennis llegó volando desde Nairobi aterrizó en la granja y le propuso a la baronesa ir a ver los búfalos que estaban paciendo en ese momento en las colinas pero la baronesa dijo que no podía iremos los veremos y estaremos de vuelta en un cuarto de hora me sonó como esas proposiciones que te hacen en los sueños volamos bajo el sol pero las laderas de las colinas estaban envueltas en una transparente sombra marrón en la que pronto nos metimos no tardamos mucho en poder ver a los búfalos desde el aire cuando los búfalos oyeron el ruido del avión dejaron de pastar de pronto el viejo búfalo se puso delante de la manada levantando sus pesadísimos cuernos y comenzó a trotar ladera abajo y al cabo de un momento a galopar le siguió el clan entero la cabeza baja en plena estampida hasta meterse en la maleza en la espesura se detuvieron y se quedaron muy juntos allí se creían a cubierto de las miradas pero no podían ocultarse de los ojos de un pájaro recuperamos altura y nos alejamos fue como entrar en el corazón de las colinas de Ngón por un camino secreto y desconocido cuando volví a mi té la tetera que había sobre la mesa de piedra seguía tan caliente que me quemé los dedos al tocarla en las colinas de Ngón vivían también un par de águilas Dennis por la tarde solía decir vamos a visitar a las águilas una vez había visto a una de ellas posada en una roca cerca de la cumbre de la montaña y luego levantar el vuelo pero se pasaban la vida en el aire muchas veces habían perseguido a una de esas águilas ladeándose sobre una ala primero y luego sobre la otra una vez Dennis detuvo el motor y así pudo escuchar el graznido del águila cuando estalló la guerra mi marido y dos ayudantes suecos de la granja se presentaron voluntarios y fueron a la frontera alemana donde Lord de la Mer estaba organizando un servicio de información provisional me quedé pues sola en la granja pero poco después se comenzó a hablar de un campo de concentración para las mujeres blancas del país se pensaba que estaban expuestas a peligros por parte de los nativos yo estaba aterrorizada pensaba si voy a un campo de concentración para señoras en este país durante unos meses y quién sabe cuánto va a durar la guerra me moriré los que estaban en la frontera pedían constantemente provisiones y municiones el marido de la baronesa le escribió dándole instrucciones para que cargara cuatro carretas de bueyes y las enviara a su posición tan pronto como le fuera posible su marido le dijo que de ninguna manera debía mandarlas sin que estuvieran a cargo de un hombre blanco porque nadie sabía dónde estaban los alemanes y los masai estaban muy excitados por la idea de la guerra la baronesa contrató a un joven sudafricano pero la noche antes de partir fue arrestado y la baronesa pensó que ella era la única persona que podía hacerse cargo de las carretas para atravesar el país estuve fuera durante tres meses aprendí a conocer los vados y los pozos de la reserva masai y hablar un poco de su lengua los caminos eran increíblemente malos llenos de polvo y de bloques de piedra más altos que las carretas después viajamos más a través de las praderas el aire de las tierras altas africanas se me subió a la cabeza como el vino estaba siempre como un poco borracha y la alegría de aquellos meses fue algo indescriptible había participado en safaris de caza pero nunca como ahora había estado sola entre los africanos la extraordinaria adaptación cinematográfica que realizó Sidney Pollack en 1985 se basó en varias biografías de Karen Blixen para contar la historia y muchas de las escenas que aparecen y hasta la relación entre Denis y ella no se corresponde con lo que cuenta en este libro como señala Airdala en Memorias de África nos encontramos con una protagonista que lo llena todo una mujer inteligente brillante trabajadora independiente sobria tenaz audaz resuelta y hasta temeraria una dama afectuosa con los más necesitados a quien poco o nada importan las normas sociales que respeta el entorno en el que vive una mujer que ama a África y a sus habitantes que aprende de ellos que intenta comprenderlos los personajes masculinos no tienen tanta relevancia y giran alrededor de ella la granja estaba un poco alta para el cultivo de café a veces en los meses fríos había heladas en las tierras más bajas y por la mañana los brotes de la planta de café y sus frutos aparecían parduscos y marchitos el viento soplaba desde las praderas y aún en los años buenos nunca tenían la misma cantidad de café por acre que la gente que vivía en los distritos más bajos también andaban escasos de lluvia al mismo tiempo los precios del café se vinieron abajo los parientes de la baronesa que tenían una participación en la granja le escribieron y le dijeron que tenía que vender la baronesa hizo muchos planes para salvarla en aquel mismo año las langostas cayeron sobre la tierra se decía que venían de Abisinia viajaban hacia el sur y se comían toda la vegetación que encontraban a su paso cuando se me acabó el dinero y las cosas ya no eran rentables tuve que vender la granja la compró una gran compañía de Nairobi pensaron que el lugar estaba demasiado alto como para cultivar café y no querían tampoco otro tipo de cultivos lo que querían era arrancar las plantas dividir la tierra y abrir caminos para con el tiempo cuando Nairobi se extendiera hacia el oeste vender la tierra reconstruir en ella bloques de construcciones Dennis Finch Hatton había llegado de uno de sus safaris y se había quedado una pequeña temporada en la granja pero cuando la baronesa comenzó a deshacer la casa y a preparar las cosas no pudo quedarse allí se fue a vivir a la casa de Hugh Martin en Nairobi desde allí iba todos los días en automóvil hasta la granja y cenaba con la baronesa sentándose en un cajón con la comida sobre otro se quedaban allí hasta muy avanzada cuando estábamos juntos hablábamos y actuábamos como si el futuro no existiera nunca se había preocupado mucho por él como si supiera que podía aprovechar fuerzas desconocidas para nosotros si quería cuando él estaba allí parecía algo completamente normal y a nuestro gusto estar sentado sobre unas cajas de embalaje en una casa vacía durante aquellas semanas solíamos hacer cortos vuelos sobre las colinas de encono sobre la reserva Denis habló de empaquetar sus libros que llevaban muchos años en la granja pero nunca lo hizo no se podía decidir hacia dónde iría cuando se cerrara la casa llegó a ir en automóvil hasta Nairobi para echar un vistazo a los bungalows que había allí para alquilar pero volvió tan disgustado por lo que había visto que ni siquiera quería hablar de ello había estado en contacto con un tipo de existencia que le resultaba insoportable seré totalmente feliz en una tienda de campaña en la reserva Masai o tomaré una casa en la aldea somalí Denis tenía un trozo de tierra en la costa 30 millas al norte de Mombasa en la ensenada de Takaunga había construido una casita en aquella tierra a veces Denis hablaba de hacer de Takaunga su hogar en África y empezar desde allí sus safaris en el mes de mayo Denis fue a Takaunga una semana proyectaba hacer una casa mayor y plantar mangos en el terreno se fue en su aeroplano y quería volver sobrevolando Boy para ver si había elefantes para sus safaris Denis que era una persona excepcionalmente racional a veces estaba sujeto a humores y presentimientos bajo cuya influencia se quedaba callado durante días enteros o hasta durante una semana aunque no se daba cuenta y se quedaba muy sorprendido cuando le preguntabas qué le pasaba los últimos días antes de ese viaje hasta la costa estaba de ese humor ausente como si estuviera ensimismado pero cuando se lo dije se echó a reír la baronesa le pidió que le dejara ir con él pero Denis pensaba que el viaje hacia Boy iba a ser muy duro quizá hasta tuviera que aterrizar y dormir en la maleza de manera que le sería necesario llevar consigo a su criado nativo se fue el día 8 un viernes espérame el jueves volveré para almorzar contigo luego se fue para siempre despidiéndose con la mano el jueves la baronesa fue a Nairobi se sentía inquieta con la sensación de que todo el mundo la evitaba fue en el coche hasta la vieja y preciosa casa de Chiromo al final de una larga avenida de bambús y se encontró con una fiesta pero todo el mundo parecía mortalmente triste y en cuanto la baronesa les empezaba a hablar se callaban se sentó al lado de su viejo amigo el señor Bulpet que se puso a mirar para el suelo y dijo unas cuantas palabras tan solo la baronesa decidió volver a la granja pensando que Dennis ya estaría allí pero cuando el almuerzo terminó Lady Macmillan me pidió que fuera con ella hasta su pequeña sala de estar y me dijo que había habido un accidente en Boy el avión de Dennis había caputado y él se había matado en la caída muchos años después de aquel día la colonia siguió sintiendo que la muerte de Dennis era una pérdida de la que no podía recuperarse algo muy hermoso se produjo en la actitud del colono medio hacia él una reverencia hacia valores que estaban fuera de su comprensión los nativos conocían a Dennis mejor que los blancos para ellos su muerte era acongojante la baronesa no pudo ir hasta Boy recordé que Dennis me había dicho que quería que lo enterraran en las colinas de Ngón era extraño que no lo hubiera recordado antes pero es que lo último en que hubiera pensado es que lo iban a enterrar ahora lo recordaba con toda nitidez hay una vista infinitamente grande desde allí a la luz del crepúsculo se ven los montes Kenia y Kilimanjaro traerían el cuerpo de Dennis en el próximo tren de la mañana así que el funeral podía celebrarse al mediodía en las colinas debía tener su tumba preparada llovió durante toda la noche y lloviznaba por la mañana las rodadas de los carros en el camino estaban llenas de agua conducir en las colinas era como conducir entre las nubes Gustav Moore acompañó a la baronesa entre la niebla no fueron al principio capaces de encontrar el lugar exacto cuando la niebla despejó una claridad pálida y fría comenzó a llenar el mundo unas 20 yardas más arriba de donde nosotros estábamos había una estrecha terraza natural en la ladera de la colina allí marcamos el lugar para la tumba con la brújula de este a oeste llamamos a los criados y les indicamos que cortaran la hierba con pangas y cavaran el suelo mojado a primera hora de la tarde llegó el cuerpo de Dennis desde Nairobi cuando llegaron al último tramo empinado levantaron el estrecho ataúd que iba cubierto con la bandera y lo trajeron cuando lo colocaron en la fosa el paisaje cambió y se convirtió en su marco absolutamente silencioso las colinas se hirgueron gravemente sabían y comprendían lo que estaban haciendo en ellas al cabo de un momento se hicieron cargo de la ceremonia era una acción entre ellas y él Dennis había escrutado y seguido todos los caminos de las colinas africanas y mejor que cualquier otro hombre blanco conocía su terreno y sus estaciones la vegetación y los animales salvajes los vientos y los olores había observado los cambios atmosféricos sus gentes las nubes las estrellas en la noche hacía muy poco tiempo le había visto allí con la cabeza desnuda bajo el sol de la tarde mirando con los gemelos para descubrirlo todo había absorbido el país en sus ojos y en su mente África le había cambiado marcado por su personalidad convirtiéndole en parte de ella ahora esta tierra lo recibía lo tomaba a su cargo y se unía a él se leyó un servicio fúnebre la baronesa y Gustav Moore se quedaron un poco de tiempo después de que los otros blancos hubieran ido los maometanos esperaron hasta que se fueran y luego se acercaron a orar en la tumba en los días que siguieron a la muerte de Denis sus sirvientes de safari se reunieron en la granja no dijeron porque iban ni pidieron nada sino que se sentaron con la espalda apoyada en la pared de la casa el dorso de sus manos sobre el pavimento la mayor parte del tiempo en silencio en contra de la costumbre de los nativos permanecieron allí una semana luego uno tras otro se fueron marchando a menudo iba en coche hasta la tumba de Denis en línea recta no había más que 5 millas desde mi casa pero dando un rodeo por la carretera había 15 la tumba estaba mil pies más alta que mi casa el aire era diferente claro como un vaso de agua vientos ligeros te alborotaban el cabello cuando te descubrías sobre los picos de las colinas vagaban las nubes que venían del este lanzaban su sombra hecha de vida sobre la tierra amplia y ondulada y luego se disolvían y desaparecían sobre la falla grande la baronesa compró una tela blanca que los nativos llaman americani y Farah y ella levantaron tres palos altos en el suelo junto a la tumba clavaron la tela en ellos y así desde su casa la baronesa podía distinguir su lugar exacto como un puntito blanco en la colina verde para los hijos de los criados de la baronesa se convirtió en un lugar familiar construyeron un pequeño cenador entre los matorrales de una colina cercana durante el verano llegó de Mombasa Ali Bin Salim que había sido amigo de Denis se echó en la tumba y lloró al estilo árabe un día la baronesa se encontró a Hugh Martin al lado de la tumba se sentaron en la hierba y charlaron un rato la muerte de Denis le había afectado profundamente le contó que durante la noche había hallado de repente el epitafio para Denis lo citó en griego luego lo tradujo para que la baronesa lo comprendiera no me preocupa si el fuego se mezcla con la ceniza en mi muerte para mí ahora todo está bien después de que me fuera de África Gustav Moore me escribió contándome una cosa muy extraña que había sucedido en la tumba de Denis nunca había oído nada semejante los Masai me escribió han informado al comisionado del distrito de Ngong que muchas veces al alba y al crepúsculo han visto leones en la tumba de Finchhatton en las colinas un león y una leona han aparecido allí y se quedan de pie o se echan en la tumba durante mucho tiempo después de que te fuiste el suelo que rodea la tumba fue nivelado formando una especie de gran terraza supongo que el lugar tan plano es un buen sitio para los leones desde allí pueden ver toda la pradera el ganado y la caza que hay en ella la baronesa pensó en ese momento que era justo que los leones fueran hasta la tumba de Denis y la convirtieran en un monumento africano la gente que había comprado la granja se ofreció a dejar a la baronesa permanecer en la casa el tiempo que quisiera la baronesa vendió sus muebles pero después de vender su cristalería se arrepintió y le pidió a la dama que la había comprado que anularan el trato los dedos y los labios de muchos amigos la habían tocado le habían regalado vinos excelentes para beberlos en ella retenía un eco de las antiguas charlas de sobremesa y no quería compartirla los libros los empaquetó en cajas y se sentaba o comía sobre ellos la casa se convirtió en un lugar frío y espacioso lleno de ecos y la hierba del prado creció tanto que empezó a cubrir los peldaños de la escalera la baronesa decidió entonces el destino de sus caballos y de sus galgos el destino de mis aparceros me oprimía el corazón como la gente a quien había vendido mi granja proyectaba quitar las plantas de café y dividir y vender la tierra para construir en ella no necesitaban a los aparceros y tan pronto como el acuerdo entrara en vigor tenían un preaviso de seis meses para dejar la granja para los aparceros aquella era una decisión inesperada y abrumadora porque habían vivido con la ilusión de que la tierra era suya los nativos no podían según la ley comprar tierra y la baronesa no conocía otra granja lo bastante grande como para tomarlos como aparceros les dijo que se fueran a la reserva Kikuyu y que encontraran allí una tierra entonces le pidieron a la baronesa que les ayudara y la baronesa comenzó un largo peregrinaje que ocupó sus últimos meses en África como mensajera de los Kikuyu fue a los comisionados de distrito de Nairobi y en Kiambu luego al departamento nativo y a la oficina de la tierra llegando al fin hasta el gobernador ser Joseph Bern fueron los blancos los que convirtieron al país en un protectorado pero no hay que olvidar que no hace mucho tiempo en un tiempo que se puede recordar aún los nativos habían sido dueños de la tierra sin que nadie se la disputara y jamás habían oído hablar de los blancos y de sus leyes dentro de la inseguridad general de su existencia la tierra seguía siendo algo constante al final cuando la baronesa empezaba a creer que se pasaría toda su vida yendo y viniendo a Nairobi y hablando en las oficinas gubernamentales le informaron repentinamente de que su solicitud había sido concedida el gobierno estaba de acuerdo en conceder una parte de la reserva forestal de Dagoretti a los aparceros de su granja allí podrían formar un asentamiento propio no lejos de su antiguo emplazamiento y después de la desaparición de la granja podrían seguir conservando sus rostros y sus nombres como comunidad la noticia de esa decisión fue recibida en la granja con una profunda emoción silenciosa al cabo de dos o tres días el sentimiento de que había terminado mi obra en el país se apoderó de mí y pensé que debía irme había terminado la recolección de café el molino estaba cerrado la casa vacía y los aparceros tenían su tierra las lluvias habían pasado y la nueva hierba crecía alta en las praderas y en las colinas las personas de la granja que sintieron más la marcha de la baronesa fueron las ancianas Kikuyu que soportaban una vida dura y se habían encallecido mucho soportaban cualquier enfermedad que mataba a los hombres eran más salvajes que ellos y todavía más incapaces de la facultad de admiración habían tenido muchos hijos y les habían visto morir no tenían miedo de nada llevaban cargas de leña con una correa por la frente para sujetarlas de 300 libras tambaleándose bajo su peso pero no estaban vencidas trabajaban en el duro terreno de sus sambas dobladas de sol a sol su corazón era firme como una piedra se burlaban del miedo las ancianas de la granja y la baronesa siempre fueron amigas de esos últimos tiempos conservo la imagen de una mujer kikuyo sin nombre porque yo no la conocía bien venía hacia mí por un sendero en la pradera llevando sobre las espaldas una carga de las largas y pesadas varas que los kikuyus emplean en construir los techos de sus cabañas cuando nos encontramos se quedó muy quieta obstaculizándome el paso por el sendero me miraba como una jirafa en una manada que te encuentras en la llanura y que vive siente y piensa de forma inconcebible para ti después de un momento rompió a llorar las lágrimas corrían por su rostro como una vaca que se pone a romper aguas en la llanura delante de ti no dijo ni una palabra ni yo tampoco y al cabo de unos minutos cedió el paso y nos separamos caminando en direcciones opuestas cuando al fin llegó el día de marcharse la baronesa aprendió la extraña lección de que ocurren cosas en la vida que te es imposible imaginar sea de antemano o en los momentos en que se producen o después de recordarlas gustav mor llegó en su automóvil por la mañana temprano para ir a la estación de ferrocarril con la baronesa estaba muy pálido y parpadeaba tomaron el té juntos en la mesa de la piedra de molino como habían hecho muchas veces me despedí de cada uno de mis criados y cuando me marché a pesar de que habían recibido cuidadosas instrucciones de que cerraran las puertas las dejaron abiertas de par en par era un gesto típico de los nativos como si con ello quisieran decir que yo volvería o tal vez lo hicieron para indicar que no existía razón para cerrar las puertas y que daba igual dejarlas abiertas a todos los vientos Farah fue conduciendo a paso de camello por el camino y fuera de la vista de la casa se detuvieron en el estanque y la baronesa se fumó un último cigarro Sirunga que era epiléptico apareció para darle a la baronesa el último adiós cuando se metieron en los automóviles otra vez comenzó a correr tras ellos muy rápido corrió hasta donde el camino de la granja desembocaba en la carretera se detuvo en la esquina después de todo pertenecía a la granja se quedó allí y les miró durante todo el tiempo que la baronesa siguió viendo el camino de la granja muchos de mis amigos habían venido a la estación para despedirse de mí allí estaba Hugh Martin triste y noxalan y cuando vino a despedirse vi a mi doctor Pangloss de la granja como una figura solitaria y heroica con toda su soledad a cuestas y fue como un símbolo de África se despidieron afectuosamente lo habían pasado muy bien juntos y habían tenido muchas y sabias conversaciones Lord Delamer estaba un poco más viejo un poco más pálido y con el pelo más corto que cuando la baronesa tomó el té con él en la reserva Masai al ir allí con sus bueyes al principio de la guerra pero seguía siendo tan extraordinariamente cortés como antes la mayoría de los somalís de Nairobi estaban en el andén el viejo tratante de ganado Abdalá se acercó y le regaló una sortija de plata con una turquesa para que le diera suerte Bilea el sirviente de Denis le dijo gravemente que presentara sus respetos al hermano de su amo en Inglaterra las mujeres somalís habían estado en la estación pero al ver a tantos hombres somalís juntos tuvieron vergüenza y se fueron Gustav Moore le dio la mano cuando ya estaba en el tren cuando el tren empezaba a moverse recuperó su equilibrio mental quería darle ánimos con tanta fuerza que se sonrojó su rostro llameaba y sus ojos claros resplandecían al mirar a la varonesa en la estación Samburu de la línea bajé del tren mientras echaban agua a la máquina y paseé con Farah por el andén desde allí al suroeste vi las colinas de Engón la noble ondulación de la montaña se alzaba sobre la tierra llana toda azulada como el aire pero estaba tan lejos que los cuatro picos parecían insignificantes apenas distinguibles y muy diferentes a como se les veía desde la granja la silueta de la montaña fue borrada y nivelada lentamente por la mano de la distancia y así les hemos contado Memorias de África de Karen Blixen hemos seguido la edición de De Bolsillo que incluye también Sombras en la Hierba con traducción de Bárbara Maxcher Javier Altaza y Aquilino Duque gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con las voces de Eugenio Barona y Charo Soria y la participación de Olga Hernán Gómez ambientación musical de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco Suscríbete a Un Libro Una Hora Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio La Radio iVoox Google Podcast y en las redes iVoox Google Podcast y en las redes iVoox Google Podcast iVoox Google Podcast y en las redes